¿Qué es la abuela? ¿Qué es la abuela? Hace mucho tiempo, mi abuela que vivió muchos años, era como si la hubieran destinado a mantener los recuerdos de la gente. Cuando había algún velorio, la abuela rememoraba viejas historias de aparecidos y siempre, sin excepción, decía haber visto a todos sus antepasados rodear al difunto y rezar por su alma. Un atardecer, mi abuela Pío, sentada en su mecedora, contemplaba la puesta de sol. Suspiró y dijo que su hijita, Pilar, la primera de sus hijos, la primera sobrina, la primera nieta, la niña que tenía cuatro años, repentinamente falleció. Fue espantoso, terrible, ante la pérdida, como si se hubiera vuelto loca, corría sin rumbo por todos lados. Gritaba todo el día sin parar de correr. Nadie sabía qué hacer. Había muerto su razón de vivir y la alegría de su vida. Mi abuela contempló aquel sol con colores rojizos. Suspiró y exhaló el aire despacio con una mirada envuelta de amor y dijo, Yo tenía tanto desconsuelo. Nada me reconfortaba. Mi familia me pedía que reaccionara y no podía. Yo seguía llamando a gritos a mi hijita. Una noche, después de mucho tiempo sin dormir, le ganó el sueño. Y soñó que vio a una mujer sentada junto a ella y le contó que hacía mucho tiempo perdió a su hijita, igual que ella. Y aquella mujer dijo, Un día vi venir a mi niña con un burro de madera en sus hombros y dos cubetas de agua colgando de los mecates. Al verla me rompió más el corazón. Vi a mi hijita chiquita cargando semejantes cubetas y pregunté, ¿Qué tienes, hija? ¿Por qué estás cargando esas cubetas tan grandes? Son inmensas esas cubetas para ti que eres una niña. ¿A dónde las llevas con esa agua? Madre, estas cubetas las tengo que cargar. Y tengo que vaciarlas en un lugar que me destinaron. Son tus lágrimas. ¡Son tus lágrimas, madre! Y todavía me faltan muchos viajes para llenar estas cubetas. En ese momento, entre sueños, la abuela Pío sintió una sombra espesa y fría que cayó sobre ella. Y entre terror y emoción, la vio. Sí, ahí estaba su chiquita, su hijita. Quiso decirle las angustias que sufrió estar lejos de ella, las ansias desesperadas de verla. Las palabras se le amarraban en la garganta y la asfixiaban. Y ya antes que las fuerzas la abandonaran, corrió a abrazarla y besarla. De pronto, la vio. Con aquellas cubetas llenas de lágrimas, la mujer se levantó de sopetón. Su respiración era agitada y, como por arte de magia, dejó de llorar. Al amanecer, toda la familia vio a la abuela que no lloraba y dijo que no volvería a llorar. Porque su niña tendría que cargar sus lágrimas, como lo había visto en sueños, y no deseaba que sufriera más. Aseguraba que desde entonces, cuando moría un ser querido, no lloraba. Porque sabía que sus lágrimas tenían que ser cargadas por el difunto. Nunca volvió a soñar y le consolaba haber tenido a sus seres queridos en vida. Aunque ante la pérdida de alguien amado, no había consuelo. Los recordaba con amor. Y aunque doblaran las campanas, no quería que sus lágrimas fueran motivo para que sus muertos no descansaran en paz. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!